Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Javier Ramírez, hoy estoy en Pulso y ellos han querido tener un detalle muy bonito conmigo y es celebrar estos dos añotes en YouTube, así que me tienen preparadas unas preguntas, vamos a ver cómo me va. No, en ese momento fue el peor día de mi vida, para los que no lo saben, es porque se me borró un video completo y el otro me quedó sin audio y yo había ido hacia la Ciudad de México solo a grabar videos con youtubers mexicanos. Entonces de tres videos que había grabado, había perdido dos, así que para mí ese era el peor día de mi vida porque no fui a hacer absolutamente nada de México. No me gusta mi cuerpo, no sé. En el video, digamos, tiene el título de odio a mi cuerpo, en donde yo pasé por un momento en el que verdad odiaba a mi cuerpo pero al final estoy diciéndoles que uno debe de verdad quererse tal cual es. Obviamente uno siempre quiere verse mejor y hay cosas que naturalmente puedes hacer, como hacer ejercicio, comer sanamente, cuidarte para que no te salgan, no sé, tantos granitos. Cómo tú te sientes, así mismo transmites esa energía. Yo votaría más a que estar soltero es mucho mejor que estar en una relación. Porque son etapas de la vida, seguramente cuando termine con mi novio voy a querer otra vez estar soltero y uno siempre debe querer la etapa de la vida que tiene. Yo siempre estoy feliz como estoy, si estoy soltero estoy feliz, si tengo novio estoy feliz. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre el beso. De verdad es muy importante darle un buen beso. En ese video de un buen beso le robé un pico a una amiga pero no lo pude poner porque ya tenía novio entonces se puso un poquito dorado. Entonces aprendí con uno de robarle picos a personas que tienen novio. Vamos a hablar de amor, en el que vamos a hablar de relaciones de pareja. Sí, sí porque nosotros nos conocimos en un lugar pero chateamos durante tres años antes de ser novios. Es un amor virtual. Para mí es importante hacer este video y era importante tocar este tema. ¿Por qué? Porque en Colombia no tenemos muy claro que la familia nuclear no siempre está compuesta por papá y mamá. A veces es madre soltera, padre soltero, tía y abuela, papá y abuela, papá y tía. Y lo único que debe haber en una familia o lo importante para una familia nuclear es el amor. Sí, sí mi novio me deja. De lo que sea yo le hago hasta animales. Eh, mentira. Bueno, espero que les haya gustado muchísimo esta entrevista. Hable de todo un poco, espero que lo tomen todo con mucho humor y que les guste mucho todo lo que respondí. Y sigan mucho a pulso. Chao.